María León, ¿Despreció el amor de un actor de Televisa dotado con 23 centímetros? Fotos, la cantante María León es una de las cantantes que ha destacado en el mundo de la música, gracias a su debut en el grupo Playa Limbo y por sus buenas dotes de bailarina profesional. En el amor, se conoce muy poco de María León, pues su última relación conocida fue con el cantante de ópera Gabriel Navarro, con quien terminó a principios de 2018, luego de haber terminado una relación sentimental de varios años con dicho cantante, Abundaron los rumores de que María León se estaba dando nueva oportunidad en el amor con el actor Carlos Ferro. Te puede interesar, María León calienta las redes con su rutina de tubo en aquella ocasión comentó al respecto, estamos saliendo, estamos saliendo, nos estamos conociendo. Pero, estoy súper enfocada. Vamos despacito, pero ahí va, además de que reveló que conoció al actor en un gimnasio, donde de inmediato entablaron una amistad. Si bien, la pareja nunca formalizó su relación, aunque sí salieron en plan de conocerse y poder descubrir si nacía algo más que amistad, pero eso nunca llegó, solo quedaron como amigos y nunca se supo qué pasó. Recientemente, el actor Carlos Ferro fue cuestionado por el por qué nunca formalizó algo con María León, de quien expresó es una mujer ideal y sorprendió a todos con su decisión de no pedirle que fuera su pareja. Fue para una entrevista exclusiva a TVY Novelas que el protagonista de películas como el remake mexicano de La boda de mi mejor amigo, reveló que cuando salió con la tapatía quedó totalmente enamorado y afirmó que es su candidata para llegar al altar. Pero que debido a los compromisos laborales de María León se le fue complicando mantener su relación y la distancia fue enfriando su amor, por Ferro optó por poner distancia y enfocarse en su trabajo. Carlos Ferro es un famoso actor de Televisa, que se causó polémica en el programa En Shook, donde aseguraron firmó varios proyectos en Con la Televisora como protagónico y que gozaba de tener un gran atributo viril de 23 centímetros. María León Carlos Ferro Romance Desprecio Espectáculos Let's Blockades. ¿Qué?